Los cinco candidatos a la alcaldía del municipio de San Pedro expusieron ayer sus ideas durante el debate Tu Voz Mi Voto. Dicho evento se realizó en las instalaciones de la Universidad de Monterrey y durante el mismo se tocaron temas como la seguridad, el desarrollo urbano y la participación ciudadana. Ante la pregunta qué tan seguro considera que es vivir en su municipio, San Pedro García García sigue siendo el primer lugar, no se los muestro tanto porque está muy pequeñita la letra, pero si nos vamos a cuánta confianza tiene la autoridad después de la Marina y del Ejército, sigue la policía de San Pedro. Bueno, si entendí bien, por ejemplo, los datos que presenta el candidato del PAN, un 30% que no están de acuerdo, es muy alto en este tema, deben ser partes por millón. Ahora, en el ambiente, en San Pedro, la gente tiene mucho temor, mucho más grande el temor que los delitos. Teniendo como brújula lo que es mejor para la ciudadanía y no necesariamente lo que es mejor para la carrera del individuo de corte político, para ver cuál es el siguiente hueso que va a agarrar. Vamos por la ciudadanía, vamos por todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.